¿El Tano? No va a venir el Tano, mamá. Fui yo la que te llamé por teléfono para que vengas y desarmes el quilombo que te mandaste. Levantá la clausura ya, mamá. ¿Qué? Estoy harta de ser la madre de esta relación. De sentir vergüenza por las cosas que haces. De tener que poner la cara cada vez que te mandas una cagada. Levantá la clausura, mamá. Justamente vos me haces esto, Natalia, a mí. Justamente vos me mentís y me ilusionás con que el Tano volvió. Sí, mamá, todo sí, todo lo que quieras. Pero alguien a vos te tiene que parar. Pero tenés que ser vos. Sí, mamá. Vos, que viviste conmigo hasta hace dos meses. Vos, que dependiste de mí para que te ayudara siempre. Que te fui a sacar de la comisaría 40 veces cada vez que escupiste a alguien. Vos, que andás a contramano del mundo igual que yo. Que te cuesta todo. Justamente vos. Vos, imaginate lo mal que estarás para que sea yo la que te tenga que poner un freno. Claro, sí. Mirá, hace tiempo que me estás hablando con ese aire de superioridad que no me aguanto más. ¿Desde dónde me hablás? ¿Desde dónde me decís, mamá? Pobre mamá. ¿Cuánto se equivoca, mamá? Justamente vos lo hacés. Sí, claro que me equivoco. Iboísta. Eso es lo que sos. Una egoísta. Mamá, que lo único que quiero es abrir el restaurante. No, eso. Lo único que te importa es eso. No pensás en nadie más. No pensás en mí. No somos tan distintas, Natalia. Esto va a quedar cerrado, ¿sabés? Y si el Tano quiere venir y que se enoje, que se venga y que se enoje acá. Que se enoje conmigo. Como vos te enojas conmigo y como yo me enojo con vos. Pero que venga. ¡Gracias!